Saludos hermanos venezolanos, Nicolás Maduro cree que los venezolanos somos tontos. Sí, hemos sufrido mucho y a veces nos da tanta molestia y es la frustración que llevamos los que están dando la lucha allá en Venezuela, pero también los que estamos en el exilio por todas las equivocaciones que se han realizado. Pero hay unos vivos que dicen llamarse de oposición, que son unos delincuentes que están apoyando nuevamente a Nicolás Maduro para nombrar un Tribunal Supremo de Justicia donde nosotros sabemos que no existe ningún tipo de separación de poderes, porque bueno, tenemos un dictador en Venezuela, ¿hasta cuándo vamos a explicarlo? Y la comunidad internacional no se ha portado bien con nosotros, tiene que hacerlo, porque estamos perdiendo la patria, pero tenemos que alzar la voz y a estos delincuentes, que da más rabia todavía, porque los delincuentes ya de Nicolás Maduro los conocemos, pero los que de alguna manera están operando y dicen ser miembros de la oposición venezolana para taparle la sinvergonzura a este delincuente y nombrar un Tribunal Supremo de Justicia inconstitucional, porque ustedes saben muy bien que esa Asamblea Nacional es ilegítima, es irregular, es inconstitucional, no tiene facultades para hacerlo. Comunidad internacional, ustedes tienen que hacer algo. Nosotros los venezolanos, por supuesto, tenemos que levantar la voz y tenemos que unirnos. ¿Qué elecciones presidenciales? Ya hay candidatos por todos lados y lo que más lamento es que son jóvenes, porque pareciera que no entienden que tienen que, bueno, hacer de Venezuela otro país, porque parece que siguen los mismos lineamientos de algunos que también son candidatos que ya deberían dejarle el paso a otras personas, pero cuando hayan elecciones verdaderamente libres, competitivas, donde se respete, no solamente ir a votar, sino que cuando uno vote por un X o determinada persona lo haga. Pero bueno, eso lo dejaremos para cuando ocurra, porque lo primero que hay que hacer es sacar a Nicolás Maduro a como sea, como de lugar, y hay que sacarlo ya a la fuerza. Pero bueno, ya no haya cómo decirlo, ya no haya cómo hacerlo. La organización de estados americanos, hoy, la Corte Penal tiene que estar muy pendiente de no echar para atrás después que los sendos informes que se han presentado por la alta comisionada indican que Nicolás Maduro y su juez son criminales de desa humanidad, que han cometido delitos de desa humanidad. O es que se nos van a olvidar los estudiantes universitarios caídos, que se nos va a olvidar la gente que han matado hombres, mujeres y niños en Venezuela por el simple hecho de pedir libertad. En Venezuela no puede ser, no puede ser. Y estos delincuentes que son peores, son peores los que se hicieron llamar opositores, que estaban infiltrados, llevando información, bueno, también tienen que ser castigados. Tienen que ser castigados. Primero, por supuesto, el sátrapa, Nicolás Maduro, el dictador y su cueste. Pero que no dejen nunca de pensar que a nosotros se nos va a olvidar que esta gente, repito, que se hizo pasar por opositores, cobraron dinero mal habido del narcotráfico de Nicolás Maduro, de los terroristas, y siguen haciendo sufrir al pueblo, como si el pueblo de Venezuela no sabe que, bueno, esto es una dictadura. No nos crean tan pendejos. Lo que pasa es que la gente se decepciona. Y al decepcionarse, por supuesto, hay un bajón tremendo porque no creen en los políticos, no creen en la gente, no creen en ninguno de nosotros y nos meten a todos en el mismo pote, desgraciadamente. Bueno, cada quien que asumamos nuestras responsabilidades que tengamos. Pero a mí no me van a callar la boca ni a ninguno de los que creemos que tenemos que buscar la libertad lo más pronto posible. Sigamos luchando donde nos consigamos. Mire, yo lo digo siempre, la voz tiene fuerza. Esa fuerza que necesitamos, tenemos que llevarla permanentemente en todos los meses y solicitarle a la comunidad internacional que ya basta, ya basta de tanto manguareo. Aquí a este tipo hay que hacerlo preso. Él es amigo de Putin. Amigo del que está en este momento asesinando a la gente en Ucrania, sin justificación, hombres, mujeres, niños que caen permanentemente. Es una desgracia escuchar lo que es la política del socialismo del siglo XXI, ese mal llamado socialismo del siglo XXI que lo que ha traído es involución para Venezuela. Sigamos luchando y apartemos a estos desgraciados que lo que le hacen es tanto daño a nuestra patria, a Nicolás Maduro y a los que se hacen llamar opositores. O estamos con la patria o los que estén con Nicolás Maduro que se terminen de identificar y que se vayan con él. Nosotros por nuestra parte seguiremos luchando por el país que tanto hemos querido, tanto nos ha dado y que queremos retornar lo más pronto posible. Gracias. 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 Gracias.